Imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue que proteja nuestro amor Como tú no existes, no hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puedes esperar Me gustaría los que te amaran hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo, te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Cada día